Hola, bienvenidos grandes amigos de los pequeños momentos de la vida a una nueva edición de Life's Little Talks. Hoy nos acompaña Bárbara, compañera de CERDA. ¿Qué hay Bárbara? Buenos días. Buenos días. Hola, soy Bárbara Rodríguez, marketing manager en CERDA. Y nada, hoy me han ligado para una aventura. A ver qué nos depara. Efectivamente. Y bueno, yo como siempre, Juan Luis Ramos, aquí acompañándoos en esta media horita en el que, bueno, tenemos hoy un tema apasionante. Yo creo que como todos los que tratamos, pero hoy especialmente porque creo que llega a todos los públicos y vamos a hablar un poco del séptimo arte, pero más especialmente pues de todo lo que hemos tenido un poquito hasta ahora estos meses y lo que nos depara de estrenos en los próximos meses, Bárbara. Eso es, ahí vamos. Pero antes de nada, ¿cuál ha sido la última película que has ido a ver al cine? Avatar. Avatar, pero el resto las he consumido en casa. Claro, además ahora con todas las plataformas con las que disponemos. Exacto. Tenemos la capacidad de poder ver un montón de estrenos prácticamente a los tres meses, ¿no? Ya creo que Disney, ¿cuántas semanas han? Disney cada tres meses ya los tiene, ya los tienes en antena, así que. Está genial. Bueno, ¿qué hemos tenido hasta ahora? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Vamos allá. Las grandes cosas que nos ha traído el séptimo arte. Creo que también las series, ¿no? Podríamos englobarlas. Sí. Se supone, alguno me dirá muy purista que quizás no debería marcarse, pero bueno. Hay algunas series que están mucho mejor hechas que algunas otras películas, así que sí, vamos a dejarlo ahí dentro. De acuerdo. Y me quiero traer una que ha traído, no diría polémica, pero quizás ha quedado un poquito más corta de lo que se presuponía para lo que es, que es Quantum Mania. Cierto. Atman y la avispa. Y la avispa. Quantum Mania. Ha continuado pues todo lo que sabemos del universo Marvel. Realmente es una película que ya sigue la fase, creo que es la cuarta fase, ya entramos en la parte del multiverso con el final de Endgame, si nos localizamos, si no me equivoco, está ubicada entre final de Endgame y la última de Thor también, que fue a final del año pasado, de Love and Thunder. Así que, pues eso, estamos ahí ya en las puertas del multiverso. Estamos ahí y efectivamente tratando mucho esto, incorporando a Khan, el Conquistador, como la referencia maligna. El nuevo villano, ¿no? El nuevo villano. Pero bueno, sacando un poco de la historia, decía que se ha quedado un poquito corta por las expectativas que siempre genera un estreno de Marvel. Además traía muy buenos datos las anteriores películas de Atman. Y también un poco de polémica con el actor de Khan, el Conquistador. A ver, al final es el nuevo villano que va a dar continuidad a las próximas fases. Entiendo que hasta la 4 o 5, incluso me aventuraría a decir la 6, ¿qué nos va a acompañar? Es importante muchas películas. Ya lo vimos al final de Loki, la primera temporada, y ya ahí empezó como el debate de si este iba a ser el nuevo, ¿no? El nuevo malo. El nuevo malo, efectivamente. Y tenía por aquí que había conseguido de recaudación cerca de 470 millones, que es mucho. Que a mí me los dieran, quiero decir que... Que a mí me los dieran, efectivamente, pero que al final también marca un poco las expectativas que siempre hay con estrenos de Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente también. No estamos hablando... A ver, que me perdone aquí... Yo quiero decir que cada uno tiene sus favoritos. Obviamente. Pero Ant-Man no es el personaje por excelencia dentro de los Vengadores, ¿no? Pues es cierto que no tiene, a lo mejor, el poder de atracción que pueda tener un Capitán América, o un Hulk, o un... Pues bueno... Es que Capitán América. Es que Capitán América y Thor. Y Thor. Y Thor. Es que no puedo decir más. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Que me den a mí esos cuerpos, vaya. Pero no el de Endgame, ¿eh? Que te den... El de Endgame, no. No, que te den ya el de la siguiente película que ya ha vuelto a ser, ¿no? Sí, sí. Que queda en mi retina la imagen esta de Capitán América mientras está en el suelo. Total. Está en el suelo y de pie, porque es el mismo. Y se mira el culo y dice, ¿no? El culo de América, la broma que tenían con el Capitán América. Total. Seguimos con Marvel, estrenos que ha habido este año, que hemos arrastrado un poquito, de Wakanda Forever. Wakanda Forever, también otra película muy esperada. ¿Ves? Esta sí que... Tras un poco... Chadwick Wozeman. Exacto. El cómo iba a resolver Marvel este pasillo, ¿no? Y un poco, pues ese... Al final no deja de ser la despedida del actor y creo que... Lo han resuelto. Lo han hecho muy bien. Lo han resuelto muy bien. Con mucha elegancia y muy bien. Curiosidades de esta peli. La actriz, perdonadme que no recuerde el nombre, Angela Bassett, fue nominada al Oscar como mejor actriz. Y la curiosidad de esto es que es la única... El único y la única actriz o actor de toda la saga de Marvel que ha sido nominada a un Oscar por una interpretación en una película. ¿Qué dices? ¿Ves? No lo sabía. Sí, sí, sí. De hecho, hubo mucha controversia porque, al parecer, salieron unas imágenes de Angela Bassett cuando le entregaron el Oscar a una de las que competía. No se le había... No le vino bien. No le vino bien en ese momento, por lo que fuera. Pero ella transmitía que se sintió pues... Más que decepcionada porque le hubiera gustado ganarlo, pero para ofrecérselo a Chadwick Boseman, como un poco de... ¿no? Para ofrecérselo como un homenaje casi casi al actor fallecido. Pero bueno, creo que lo mismo. Ha seguido un poco la línea de lo que es todo el universo Marvel que, como sabemos, muy intrincado ya con todas las series. Ahora comentaremos ya a futuro todo lo que nos trae un poco Marvel. Pero yo fui a verla. A mí me gustó mucho. Me gustó. Yo la vi después y debo decir que me gustó muchísimo. También soy fan de Wakanda y... Wakanda Forever. Wakanda Forever. Totalmente. Nos vamos y... Mira, me voy a saltar a series. Vamos a series. Mandalorian. Eso es una obra maestra. Dogo. Con la taza de Dean Grobu. Lo voy a dejar aquí para el que no haya visto la tercera temporada. Acabo de hacer un poco de spoiler. Acabas de hacer, sí, un guiñito. Lo siento, pero ya lleva tiempo. Ya cuando vean esto ya deberían de haberlo visto. Yo te puedo decir que si hago algún spoiler hoy aquí, perdonadme, pero es que vamos... Nada. No, estoy en el multiverso. No sé qué fue antes, qué fue después... Seguiré escuchando y viendo esto y bueno, si hay un spoiler, pues eso que os lleváis. Exacto. No lo saben apreciar alguno, de verdad. Algún regalito. Ay. ¿La has visto entera? La he visto entera... ¿Qué día soy? La he visto entera... Sí, 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 la he visto entera. He visto el último episodio. El último... Bueno, entonces sí. Sí. Me ha gustado mucho. Me ha encantado el último episodio. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho los dos últimos episodios. Debo decir que me pasa lo mismo con Mandalorian todas las temporadas. Me cuesta, en esa tercera temporada, no tanto, pero me cuesta engancharme. Es decir, me da la sensación de que avanza lento y de repente pasa algo que dices, ostras, va cogiendo ritmo. Y vamos, debo decir que los dos últimos episodios, el chapo. Además, me mola... Es que es un western, me refiero. Es que es el oeste galáctico. Totalmente. Es muy guay. Totalmente. De hecho, ahora están... Una de las cosas que he leído y que comentaban con respecto a la serie, algunas personas lo han criticado un poco, que no estaba al nivel de la primera y la segunda. Yo, personalmente, opinión mía, no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero sí que parece que ha empezado a coger temas para las tres películas anunciadas y el universo Star Wars. Totalmente. Ahora Marvel ha creado tendencia, obviamente. Y tanto Disney, también se habla de Nintendo, DC, obviamente. Warner, DC Warner. Están como todo el concepto de universo. Total. De generar todas estas tramas entre series, tanto de animación, como de personas reales, como de películas, todo. Y todo suma. Sí, al final es un gran puzzle, ¿no? Que por un lado, qué bien. Y por otro lado, qué mal. Me refiero, en Marvel, sobre todo a mí me pasa en Marvel. No sé si a ti te pasará lo mismo, pero te pierdes un contenido y al final, cuando ves el siguiente, hay un vacío, hay una conversación, hay algo que no terminas de encajar. Y me pasa mucho en Marvel. Quizá en Star Wars no me pasa tanto, pero porque hay nombres tan raros. Y hay tanto de fuera, me refiero, que siempre tengo esa sensación de perderme muchas cosas. Pero con Mandalorian no me pasa tanto. Creo que es una serie que si no has visto el universo y no has visto la saga, creo que de alguna forma puede funcionar sola. Quizá un poco con el libro de Boba Fett, que también decían que era como, no era de Mandalorian, pero... Era prima hermana. Prima hermana, porque de hecho sale el mando. Y luego, pero bueno. A mí me pasa lo que has comentado. Me pasó, fíjate, curiosamente hace años con la segunda de Matrix. Entre la primera y la segunda pasó mucho tiempo. Y hicieron una cosa los hermanos Wachowski, que fue lanzar un DVD, época DVD. Menos mal que no has dicho VH. No sé si nos ve mucha generación Z esto, o nos escucha mucha generación Z. Eran unos discos que se introducían para reproducir. No era todo digital. Tampoco eran unos chopistas. O sea, estoy ahí en esa generación. No, pero es curioso, porque lanzaron como historias paralelas a Matrix, al mundo Matrix, que ayudaba a explicar un poco todo este mundo. Sí. Y había guiños, justo lo que acabas de decir, en las películas, había guiños que tú no sabías cómo se había llegado a eso, pero en estos cortos, que eran de dibujos, eran todos de animación, buenísimos, dicho sea de paso, explicaban cosas que luego en la película aparecían y que tú si no te habías visto, no sabías dónde venían esos guiños. Me gusta, me gusta como consumidora, por ejemplo, de Marvel o de Star Wars, me gusta. Pero por otro lado, ¿cuántas veces he tenido yo la presión de, wow, viene un estreno? Total. Ahora viene Guardianes de la Galaxia 3 y estoy pensando, ¿me estoy dejando algo por el camino? Me sé que no me complete a mí la historia y me pierda algo. Es habitual el típico artículo de revista, o bueno, de revista por internet, que te dice, para ver esta película, ¿qué tienes que ver antes? Tienes que ver esto, 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 este orden... Y el listado, y después están los listados, el purista y el moderno, ¿no? El orden cronológico o el orden en el que se ha lanzado, sí, sí, es tremendo. Y recuperando un poco también universos, universo Harry Potter. Y nos salimos, de hecho, del mundo del cine y de las series de televisión, o de plataformas. Yo no sé, yo no le llamaría series de televisión, sería series de plataformas. Hogwarts Legacy. Vamos. Impresionante. Impresionante. Que es casi una peli jugable, que se podría decir, una serie jugable. Totalmente, totalmente. A ver, es el hijo esperado, ¿no? Yo creo que desde el confinamiento, desde antes del confinamiento, es un juego que estaba a las puertas de salir. Y digamos que por temas técnicos, tecnológicos, digamos que no llegaban a arrancarlo. Decían, no, para 2020 es su año. No, 2021, con todo el tema COVID y demás, se paralizó. Aparte, expectativas, que jugar con las expectativas sabemos que puede salir muy mal. Y decían, no, es que gráficamente tiene un nivel que es que no hemos llegado a esos estándares de calidad que queremos. Imagínate, o sea, yo fan de Star Wars, de Harry Potter, fan número uno, pero debo decir que yo de gaming y demás, no. Pero me pongo en la piel de ese jugador que está esperando tres, cuatro años en juego. Totalmente. ¿Y qué? Vamos, que me compro porque se ha estrenado solamente en PlayStation 5. Ahora se estrenan unos días en la 4, bueno, en Xbox, en las números 1. Se han estrenado en las últimas consolas. Yo creo que, vamos, que si llevo esperando tres años en juego, yo me compro. Esa Navidad, ¿ya puedo acumular para Papá Noel y los Reyes? Todo lo necesario. Todo lo necesario. Sí, sí, ha sido un bombazo. De hecho, yo sigo un poco Twitch y todos los, bueno, todos los principales streamers que se mueven en la plataforma. Más por ocio, ¿no? Que porque estoy enfocado en Twitch. Pero se palpaba desde hace meses el hecho de que van a lanzar Hogwarts, van a lanzar Hogwarts Legacy. Y, de hecho, cuando salió, era impresionante. Salvo Yohuan, saliendo con algo yo que conozco, uno de los principales. Y Yohuan se dedicó a jugar al Harry Potter de dos mil poco. ¿Por qué él va así? En este es su rollo. Pero te veías el listado de todos los principales streamers y yo creo que el 90% de los que son más generalistas, por decirlo así, que juegan un poco a todo, jugaba, estaba jugando al mismo tiempo a Hogwarts Legacy. Al mismo tiempo, impresionante. El juego que ha batido todos los récords. Total. Absolutamente. Creo que son más de 12 millones de copias vendidas, cerca de 850 millones de recaudación. Y hay que tener en cuenta que dicen que van a lanzar lo que se conoce como un mundo abierto. Claro, ahora mismo estamos hablando de un mundo cerrado en el de un juego de una persona, un jugador. Efectivamente. O sea, mundo abierto, que es todo lo que puede traer. Claro, las ventas ahora mismo están asociadas a las copias vendidas, pero al generar un mundo abierto, pues aquello puede ser, aparte de jugabilidad y de todo, pues un negocio. Ahora aquí nos vamos a mentir. Sí, sí, sí. Porque a día de hoy los videojuegos mueven tanto dinero o más que el mundo del cine y de series. Totalmente. O sea, que por ahí por ese lado. Y luego también otra de las cosas conectando a futuro, que ya se anunció, fueron la serie de Hogwarts. La serie de Harry Potter, o sea, vuelve Harry Potter, esta vez en HBO, bueno en Max, que ahora ya no es, es HBO Max, es Max. De momento HBO Max. Vamos a hacer HBO Max, a ver cómo evoluciona. Pero ya está confirmada lo único que, claro, es otra vez la misma historia basada en las novelas de J.K. Rowling, pero otra vez volvemos a empezar y se especula que van a ser diez años de contenido. Diez años de contenido. Vamos. Todavía queda mucho, ya estaban como hablando de nombres y de todo. Obviamente esto no va para 2023, pero curiosamente pues hablaban de eso, ¿no? Que quizá pues puedan enganchar un poco el mundo de Hogwarts Legacy a través de pues todo tema de expansiones o este mundo abierto, quizá en un futuro a las series. Más cosas. Más cosas. Traemos Marvel. ¿Qué más traemos de Marvel? Dentro de poco tenemos, ya vamos a entrar ya a hablar de lo que nos viene un poquito. Vamos allá, vale. ¿Qué nos viene? Guardianes de la Galaxia 3. Guardianes de la Galaxia 3. Que son ya inminentemente. Correcto. Bueno, de Marvel tenemos bastantes estrenos este año. Hace poco han sacado también el tráiler de The Marvels. De Marvels, exacto. Ya han estrenado un tráiler oficial de The Marvels, que lo mismo. Conecta la serie. Todo. También conecta dos series con la película, conecta absolutamente todo lo que tú decías. Tienes que ver. Tienes que verlo todo. Tienes que verlo todo. Y estar encima en el orden para... Yo voy a pedir vacaciones, no. Tiempo de trabajo. Oye. No, no. Yo lo veo. No, a lo mejor si pido eso en el siguiente podcast no estoy yo. No estoy yo, Bárbara. Estarás te presentando. No, lo pedimos entre aquí todos. Piquete. Mejor aún. Todos. Bueno, enviad vuestro. Exacto. Hay varias vacantes. Van a quedar posiciones libres dentro de poco. Pero y lo puesto es que estaremos en Marvel. A ver. Eso sí que nos viene no bailado, por supuesto. Hay que sacar lo positivo de ti. Ay. Guardañas de la Galaxia 3. Me gustaron mucho las dos primeras. El fin. El fin. El fin de la... De la trilogía. El principio de la trilogía. Efectivamente. De la trilogía que... A mí me gustaron mucho el tono de las dos primeras. A mí me encanta. A ver. Debo decir que es de los pocos nombres de directores que me sé, que es el James Gunn. James Gunn. James Gunn. Aquí hay salseo. 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 Ahora, nota. Pero debo decir que me parece un crack. Me parece un director sensacional. ¿Por qué? ¿Por qué? En este salseo intermedio, Escuadrón Suicida 2, la 1... Bueno, la 2 es una obra maestra para mí. ¿Para ti? Para mí. Es de estas películas de amor, obvio. Para mí, pues a mí me despertó el amor. ¿Te despertó el amor? Sí. Yo empecé a verla y tengo que terminar de verla. Pues entonces no te despertaste. No porque no me gustara, sino... Bueno, pues... De estas películas que te pones a última hora de la noche. Sí. No por nada, sino... Ay, pues... Escuadrón Suicida. En plataforma. Está totalmente admitido. Plataforma legal. Total. Y... Sí, tengo pendiente de verla. No es que me... Dale una segunda oportunidad desde el principio y pensando eso en cómo la enfocó James Gunn. Pero bueno... Pero ha abierto también el pacificador. Es el pacificador, ¿no? Sí. También ha abierto la oportunidad del pacificador con John Cena. Exacto. Eh... Curioso personaje también. Curioso personaje. Y... Y DC también expandiéndose en... En todo este concepto de universo que, de hecho... Corrígeme. No sé si era James Gunn junto con otra persona los responsables de expandir el mundo DC. De... De... No lo sé. A ver... No lo sé. Hablo desde el desconocimiento, pero sí que debo decir que James Gunn hizo ahí un quiebro, ¿vale? Tuvo una polémica por lo que se especulaba que Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Iba a ser suya. Correcto. Porque Disney le dejó marchar por unos polémicos tweets, ¿no? Sí. Que va por ahí el tema. Y aprovechó este lapsus creativo, lo aprovechó Warner para cogerlo para Escuadrón Suicida. Y Disney dijo, venga, va, te perdonamos. Volvió otra vez, cogió otra vez las riendas de Guardianes de la Galaxia. Entonces, si ahora está, porque al final aquí Disney y Warner no suelen compartir en exceso. Entonces, no sé yo si será... Me resultó muy curioso cuando leí eso, que Disney había dejado... Obviamente, yo creo que por todo el histórico que traía y porque si no, a lo mejor se les escapaba de las manos. Sí. Guardianes de la Galaxia 3. Es que al final está en su cabeza, me refiero. Guardianes de la Galaxia 3 para mí es reflejo de este director, al final... Totalmente. Vamos, es una pasada. Y vuelve Gamora. Eso sí. Yo estoy ahí, yo estoy ahí, espectante. Esto no es spoiler. Esto no es spoiler. Quien no haya visto Endgame, su padre la empuja por un precipicio. Si no haya visto Endgame, pues os digo que... No, voy a decir. No, Infinity. Podemos decir, yo creo que ya... No, sí. Que mueren todos. Mueren todos, ¿no? Bueno, la mitad. Después, el charquido... La mitad, vale. Mueren. Pero bueno, Gamora nunca vuelve, pero es que porque está muerta de verdad. Quiero decir que su papi... La ha tirado. La ha tirado. Que hacen spoilers los propios actores de... Ay, no. ¿Cómo se llama el actor de Spider-Man? Que nunca me acuerdo. Todo un... Ay, ahora no me acuerdo. Y me preguntas a mí los nombres. Sí, el chavalito. El chavalito joven. El chavalito joven. El chavalito joven. Quien nos escuche decir el chavalito joven. Perdón. El chavalito joven. Nos van a matar. Sí, sí, el chavalito joven. Más que yo, seguro. Que lo tenía como siempre atado, entre comillas atado, porque era el que siempre decía algún spoiler en las entrevistas. Y los entrevistadores, pues en todos los talk shows y todos estos que iban, etcétera, siempre iban a buscarla. Ah, claro. A picarle para ver que soltaba. Siempre iban, siempre iban a buscarle a él para ver si sacaban algo. Y había una leyenda ahí que decían, que incluso creo que confirmó algún actor de Marvel, que era como obligado que fuera con otro para evitar... Para regularlo. Con algún adulto. Con algún adulto. Cobra vida lo de chavalito. Con Kamenbart, el de... ¡Ay! Doctor Strange. Vale, sí. Con doctor Benedict Kamenbart. Él, creo que en uno de estos vídeos decía, no, no, es que voy con él. Digo que he acompañado. He acompañado para que él no cuente nada de la película. Y corría como esa leyenda urbana por ahí. DC. Traemos... Bueno. Black Adam se estrenó. Al final, en las escenas posteriores, aquí también hay un pequeño spoiler. Si no queréis escuchar, diez segunditos. Sale Spiderman, Henry Cavill. Sale Henry Cavill, pero aquí hay también cositas. Y es que a Henry Cavill le han dicho no more Superman. Hasta nunca. Hasta nunca y le han dicho. Vaya. Le han dicho que en toda esta reforma de DC, Warner... ¿Qué está pasando? Es cierto. ¿Qué está pasando? Que a Henry Cavill, que yo para mí era posiblemente actor favorito. Sí. Total. Sí, sí, sí. Pues alguna polémica porque... De la justicia. Soy fatal. El actor también de Flash. Bueno, Flash, que se estrena en breve. Esa Ramírez. Bueno, también es bastante polémico. Que lo mejor que puede hacer Warner es meterlo en una habitación hasta que se estrene esa película por la cuenta que le trae. Cositas. Todas las películas que estamos trayendo traen cositas, ¿eh? Sí, hay salseo. Es que es lo que tiene usar personas. Que este año supuestamente de Flash también, ¿no? Nos viene de Flash este año. Sí. Que nos abre la puerta al multiverso de DC. Al final corre tanto, corre tanto que va saltando. Exactamente. Va abriendo puertas. Se abre al multiverso. La Liga de la Justicia nos trae también a Aquaman. Exacto. La segunda parte de Aquaman. Exacto, con Jason Momoa, que al final mueve. Y aquí también tenemos polémica. Y aquí también tenemos polémica. Y aquí también tenemos polémica. Bueno, él es muy activista, ¿eh? No, pero no por Jason Momoa. Ah, no por... Ah, bueno. La mujer de Johnny... Con Amber Heard. Sí. Con Amber Heard. Ha habido polémica. Hemos vivido todo su juicio. Hubo... Efectivamente, yo creo que todos... Nadie es ajeno al juicio que se ha vivido. Y bueno, pues hubo polémica. Si debía salir, si no debía salir. Al final sale. Yo creo que también hay que dar continuidad a... Total. Al personaje, al final. Quedarnos con la parte artística. Pero otra película que no está exenta. Uno de sus protagonistas de... De polémicas. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Yo empiezo a pensar que esto también viene un poco a propósito. Oye, que no hay que hablar. Claro, que salgan ahí, ¿eh? Cositas para hablar. No, oye, esto... Habría que hacer ahí, es verdad. ¿Cómo era esto el marketing, no? Que hablen de ti. Aunque sea mal, pero que hablen, ¿no? Normal, exacto. Pero que hablen. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, dando saltos, pero... Recientemente, ahora mayo, ya la sirenita. La sirenita. También llena de polémica, pero bueno. Traemos Disney... Voy a decir Disney puro. Porque sabemos que Marvel, Star Wars, pues pertenece a todo Disney. The World Disney Company. The World Disney Company. Pero cuando hablamos de Disney, pues traemos cosas más puras, más del mundo Disney que... A los de nuestra edad. A los del WM, a los del cassette, a los del vídeo. Pues mira, el otro día fue curioso porque fui con mi novia a recoger, pues tenía unas cajas que recoger. Y tenía, pues habría y estaban por los vídeos de Magic English. Me encanta. De Disney. Y vídeos, pues también de películas de Disney. Yo creo que tengo toda la colección en VHS y en DVD. Quiero decir, tengo las mismas películas. Entonces, mi padre en su día me compró todos los VHS y la bárbara adolescente decidió comprarlos en DVD. Así que ahora tengo... Tengo mucho... ¿Quién? Bueno, Wallapop. Aquí estoy. ¿Quieres decir tu perfil? ¿No? Bueno, el enlace. ¿Qué más nos trae Disney? Porque nos trae clásicos y novedades. Nos trae La Sirenita. Para mí es una polémica y tengo que dar mi opinión personal estúpida totalmente con el tema del color por eso. Yo llevo mal las rastas, mira lo que te digo. Pero porque yo he crecido con La Sirenita y su pelo para mí era el tema con ella. Porque debajo del agua, flotaba mucho... Bueno, en fin. Pero eso es una tarita infantil. Eso... Eso es una tarita infantil. Sí, pero a mí el color... Es que verdad. Son cosas que yo creo que a día de hoy están de más. Que la película seguro que va a ser una auténtica pasada. Y de admirar lo que está haciendo Disney, al menos para mí, pues ya lo hizo con Lightyear, con la pareja homosexual. Lo hizo con Luca, que salían personajes en silla de ruedas. Ahora se especula también con Peter Pan y Wendy que hay un chico con síndrome de Down. Pues, ostras, esa es nuestra realidad, ¿no? Otro de los estrenos que nos traen, efectivamente, recuperando uno de los clásicos, Peter Pan y Wendy. Efectivamente. Y un par de novedades de la mano de Pixar. Nos viene Elemental, que también hace nada se estrenó el tráiler. Sí, qué bonito es. Me gusta mucho Pixar. A mí me encanta Pixar, esa doble historia, ¿no? La adulta y la infantil, más llena de color y fantasía, pero con un mensaje muy claro para el adulto que va detrás. Venía escuchando, el otro día estuve de viaje en coche, y a veces pues me pongo algún podcast, etc. Y venía escuchando, hablaba una persona del podcast, había ido a ver una película que hace no mucho que se había estrenado, que tenía un carácter más infantil. Y luego salió el tema de Pixar, pero ¿cómo Pixar ha conseguido hacer como películas, entre comillas, para niños, pero con unos mensajes muy adultos? Total. Que cualquier persona adulta lo ve y reflexiona, ya no sé decir si reflexiona, pero que sí que toca temas que una película la puede ver un niño y disfrutar, pero al mismo tiempo un adulto ver y hacer películas que te hagan pensar, ¿no? Que te toquen sentimientos y te hagan plantearte cosas. Así es, así es. Es una pasada y elemental creo que va en este camino. En este camino, totalmente. Y después, no sé si la otra que ibas a nombrar, Inside Out 2, que ya está confirmada, que a mí esa me pareció una obra maestra. Muchas ganas, totalmente. Así que con expectante, expectativas otra vez de Mel que nos trae la red. Y Disney también nos trae Wish. Wish, la película del centenario, estamos de celebración este año, centenario Disney, centenario Warner también, pero es cierto que Disney ahí ha dado un paso más y se lanza con esta peli. A final de año es su peli, bueno, todos los años Disney tiene su peli de cierre de año, noviembre, diciembre. Recordemos que ahí nació Frozen, ¿no? En una peli de Navidad. También tenemos Baiana, Recuerdo, bueno, Encanto, el año pasado que también ha roto esquemas y ahora viene con Wish que promete bastante porque promete aunar, un poco al final de ser la peli del centenario, promete aunar, pues hacer pequeños guiños a la generación del DVD en el que nos sintamos identificados en ciertos detalles que nos recordarán de alguna forma estos clásicos con los que hemos crecido. Porque va a haber como muchos guiños a toda la historia de Disney, o sea que en La Mansión Encantada. La Mansión Encantada, otra atracción. Eso justo te iba a decir. Nace de la atracción, esto es muy fuerte. Nace de la atracción, ¿verdad? Sí, sí, porque si has visto las series de Disney+, creo que se llama Imagineris, bueno, creo que sale de ahí, que te cuenta un poco el inicio de los parques de atracciones, muy guay, ¿no? Y creo que sí, igual que Piratas del Caribe, sí, esto lo cojo de mi background, puede ser un background no checado previamente, pero me voy a decir. Si no invitamos a que alguien de Walt Disney Company está viendo esto, puede venir, está ahí. Y yo hago una fe de rota. O mejor vamos nosotros. Por favor, al parque directamente. Lo grabamos en el parque. Lo veo. Yo lo veo, pero bueno, esto lo dejamos por aquí. Pues sí, esta película nace de la atracción, igual. Efectivamente, yo justamente te iba a decir eso, digo, esta es una de las películas que es, no se hace una atracción de ellos, sino que nace de la propia atracción, que es mítica. ¿Mítiquísima? ¿Has estado? He estado. ¿Has estado? He estado. Yo estuve muy de pequeño. Yo no tan pequeña, yo hace relativamente poco, estuve hace cinco o seis años en... A mí me ahogaba Goofy. No, no, de verdad, no sé por qué. Este recuerdo es que tengo de pequeño y tengo el recuerdo de hacéndome una foto con Goofy, que era, a mí Goofy no sé, en aquel momento era como tal, y recuerdo que me apretaba mucho el cuello. Pero, no, pero no por nada. Era un gran abrazo. Era un gran abrazo. No, no, pero que era un gran abrazo, que no era en plan, man, por supuesto, ni nada. Pero yo en mi mente de pequeño, ay, que me ahogó. Que me ahogó. Se me ha hablado hace muchos años. Pero era un gran abrazo. Me ha evolucionado mucho en la experiencia. Exacto. No, para los que nos están oyendo de The World Disney Company, que nos van a invitar, nos van a invitar al parque. Ese hombre ya está, ese perro ya está jubilado. Ese perro está jubilado. Dale. No, no, eso está ya jubilado. Nos salimos un poquito, bueno, no hemos nombrado de C a Blue Beetle. Ah, sí, cierto. Que además también ha salido hace poco el trailer. Tiene muy buena pinta también. La verdad que sí, aunque tengo la sensación, que a lo mejor es mía, solo que con Warner me suele pasar, con las películas de DC me suele pasar mucho, que los trailers me gustan muchísimo, muchísimo, pero como que a lo mejor muestran demasiado. Me siento como... A mí hay trailers, bueno, Marvel lo hacen muy bien. Sí. Porque hay cosas del trailer que luego no salen en la película o que te vienen a despistar un poco. Exacto. Eso lo hacen muy bien, lo han echado bien. Pero desde en cambio, me promete, me promete, y después voy a la película y pienso, es que lo mejor ya me lo habían enseñado en el trailer. Y eso me parte un poco el corazón, como cinefila. Totalmente, pero... Preferiría un trailer más malo. Iría a verla igual. Generación de expectativas, como estamos hablando. Sí, tiene muy buena pinta. Me resulta curioso porque el actor me llamó la atención, no sabía que iba a ser él. También salía en una serie de Netflix, en Cobra Kai, se dio un poco más a conocer dentro de Cobra Kai en una de las series, pero tiene muy buena pinta. Creo que DC va a coger ritmo. Está cogiendo un muy buen ritmo y aparte, algo que me gusta mucho que hace DC es que a todo, digamos que trabaja muy bien los símbolos, la simbología. Por ejemplo, Batman como Ente, Superman como Ente, Flash como Ente. En cambio, es algo que me falla más en Marvel, que veo que trabaja muy bien las personas. Es decir, para mí Doctor Strange ya tiene una cara, igual que Capitán América tiene una cara, pero con sus lobos, podríamos decirlo así, como que no los asocio tanto. Sí, evidentemente, sé reconocerlos también, por lo que me explico, pero no sé si me entiendes. Es que creo que trabaja muy bien sus iconos. Sí, yo creo que Marvel al final ha nacido entre comillas, digo entre comillas, más tarde o digamos que el boom de Marvel quizás ha sido más tarde que DC, porque DC, yo tengo por ejemplo en la retina mucho más Batmans, Supermans, los cómics, fíjate o no? Bueno, las películas. Sí, claro, pero me refiero más a las películas. Vale, yo sí es cierto, Superman. Batman, Superman, sí que tengo más referencias anteriores de Marvel. Las había y siguen estando, pero por algún motivo tengo más marcadas las referencias anteriores de DC que de Marvel. Entonces, por eso también el tema de los actores. Un Capitán América no tengo una referencia anterior a Chris Evans, pero por ejemplo de Batman. Bueno, a mí Batman se me quedó... A mí con Nolan. La trilogía de Nolan. Yo lo siento después de la trilogía de Nolan. A mí después de Bane es que ya no hay, sí, pobrecito, lo sé, Batman. Hay, hay, pero... Pero yo también me he quedado ahí. Un antes y un después en el cine de superhéroes. Totalmente. Debo decir que la última película de Batman no me decepcionó. Y, ojo, está... Ay, perdón. El vampiro. Sí. Que no recuerdo cómo se llama. Pero sigue continuando. Vale, pues recuerdo que lo hizo bien, me gustó, me sorprendió lo bien que lo hizo como Batman. Sí, sí, sí. Y me gustó esa oscuridad también muy rescatada del Joker en este caso. Quiero decir que... Efectivamente. Son dos películas que me han parecido muy buenas de... Sí, sí. ...de ver últimamente. Para el Camino Nolan. Sí, totalmente. Se viene una de Nolan. Tiene un estilo muy particular. Pero, bueno, creo que hemos hecho un repaso muy bueno. También vienen por ahí Duneos, viene... Wonka. Wonka, efectivamente. Willy Wonka y demás. De los libros de Roald Dull. Sí. Nos viene Indiana Jones. Nos viene también mucha filmografía por ahí. Y bueno, y series que acompañan como no a todo lo que hemos ido diciendo. Sí, vamos a tener que hacer... Hemos comentado algunas, las principales. Pero vamos... Pero efectivamente nos vienen muchas series paralelas que van a abrir líneas temporales, universos... Además ahora con el multiverso ya encima de la mesa ya todo cabe. Con el multiverso encima de la mesa y de todo. Bueno, Bárbara, creo que hemos hecho un repaso bastante... Intenso, sí. Intenso. Si nos hemos dejado algo... ¿Has estado a gusto? Muchísimo, muchísimo. La verdad que sí. ¿Algún apunte final? ¿Algún apunte final? Me encantaría hacer spoilers de algo así, pero no, no, no voy a hacer spoilers. Sí, algo al final y así, ellos así, si quieren cortar ya... No. No, que me sabe muy mal. Bueno, Bárbara, ha sido un placer tenerte estos minutillos, se me ha hecho corto. Y nada, pues espero que nos veamos en siguientes ediciones para tratar a lo mejor siguientes pases o series que hemos comentado o tratar cualquier otro tema. Para lo que me necesite, yo feliz de venir y de estar contigo, que soy una fan número uno del podcast. Debo decir. Luego te firmo un autógrafo. Por favor. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en siguientes ediciones de Life's Little Talks y nada, ha sido un placer, como siempre, cuidaros mucho. Recordad seguir nuestras redes por donde publicamos todas nuestras comunicaciones. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Adiós, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.